¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2022. Bueno, como sabemos ganó en la segunda etapa Sebastián Leff y aprieta la general y bueno, como sabemos etapa sin contratiempo para los españoles Carlos Sainz y Nani Roma que se meten en el top 5 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Sebastián Leff logró su decimoquinto triunfo en la etapa en el Rally Dakar, el primero en la actual edición 2022 el piloto francés venció a bordo de su Buggy BRX preparado por ProDrive. La segunda etapa del Rally Dakar que se celebra en Arabia Saudí por tercera vez, una especial cronometrada de 338 kilómetros compuesta mayoritariamente por arena y dunas donde su vehículo destaca de modo positivo. Loeb, acompañado por el belga Fabian Lurkin, aprovechó salir segundo detrás del Catarina Ceralatilla para ir recortando el espacio kilómetro a kilómetro hasta que poco antes de la meta le dio alcance permitiéndose el lujo de adelantarlo. El laureado piloto del WRC necesitó 3.25.00 para completar la especial endosándole 3.28 a Nasser Alatilla y acercándose en la clasificación general de pilotos. Tanto Loeb como Alatilla jugaron en otra liga y nadie pudo rodar en los mismos tiempos. Más retrasados y lidiados con el tráfico, sí realizaron etapa notable los pilotos del equipo Audi, así como el compañero de Sebastián Loeb, Nani Roma. Pese a tener que realizar múltiples adelantamientos, tanto Carlos Sainz Sr. como Lucas Cruz lograron ser terceros en meta a 5.52 del ganador. Stefan Peterhansel terminó en la cuarta plaza a 7.56, mientras que Nani Roma calculó el tiempo del francés quedándose a 8.02 del ganador y cerrando el top 5 en la etapa. Bueno, mención especial al Raji, a 8.41, la Tegan Jómez Promesa Toyota llegó a 9.44 el ganador, así como uno de los que se mantiene con opción el triunfo final del rally, Ginel de Villiers, que finalizó a 11.17, Armand Monleón, copiloto del Lucio Álvarez, noveno provisional a 16.39. Esta segunda etapa debía ser la primera parte de la maratón, obligando a los pilotos a realizar el mantenimiento de sus máquinas. Sin embargo, dicha maratón fue suspendida por fuertes lluvias torrenciales que inundaron el campamento donde debía estar la caravana, por lo que los participantes van a volver al VIVAG y podrán recibir asistencia de sus mismísimos equipos. Con este resultado, la clasificación general se aprieta. Nacer Alatía continúa siendo el líder, pero Loeb se sitúa a 9.16, tercer lugar para Lucio Álvarez y Armand Monleón, a 40.53. Tiempo bastante similar al del sudafricano Ginel de Villiers, que se sitúa a 41.22, Prokop cae a 44.53 y Alraji a 48.56. A falta que sigan llegando participantes y pese al tiempo perdido en la primera jornada, tanto Nani Roma como Carlos Sainz se sitúan dentro del top 20 en la clasificación general. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.